He visto a muchos sufrir, he visto a muchos llorar Por alguna enfermedad, sin conocer la verdad Que muriste en la cruz, para darnos libertad Que se pueda revelar, que te llevaste la enfermedad En la cruz, tu cuerpo entregaste Y así, nos libraste Pasa tus manos, pasa tus manos, pasa tus manos aquí Pasa tus manos, pasa tus manos aquí Pasa tus manos, pasa tus manos, pasa tus manos aquí Pasa tus manos, pasa tus manos aquí A través de esta oración, te pido a ti Señor Que en mis manos yo pueda ver, la unción para sanar Lo dice Marcos 16, que solamente hay que creer Y las señales se giran, al que crea tu verdad Oh tú, rescatas las almas, las libras del dolor Pasa tus manos, pasa tus manos, pasa tus manos aquí Pasa tus manos, pasa tus manos, pasa tus manos aquí Pasa tus manos, pasa tus manos aquí Pasa tus manos, pasa tus manos aquí Pasa tu salvación, paz, pasa tus manos, pasa tus manos aquí Tú sanas, tú libertad, tú desciendes con Trabajo Pasa tus manos, pasa tus manos, pasa tus manos aquí Pasa tus manos, pasa tus manos aquí Espíritu Santo, sánalos Alma mía, bendice a mi Dios, gracias Pasa tus manos, pasa tus manos, pasa tus manos aquí Pasa tus manos, pasa tus manos, pasa tus manos aquí Pasa tus manos, pasa tus manos, pasa tus manos aquí Pasa tus manos, pasa tus manos, pasa tus manos aquí Aleluya, aplaude su grandeza Gracias por ver el video